Hola, me llamo Francisco Borcha Pacheco, poseo de estudios los certificados de estudios primarios, también he estado haciendo un curso de creación de empresas, asimulación, tengo otro curso de seguridad y género en el trabajo, también he hecho varios de informáticas, mi experiencia laboral también es, he trabajado como encofrador y oficial de primera ala de Arbañil y por un accidente de trabajo que tuve con un vehículo, pues entonces me tuve que dar una incapacidad pasar por el tribunal y me dieron un 52% por la Junta de Extremadura. Tengo carnet de conducir B, vehículo propio, tengo carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo, además puedo incorporarme inmediatamente al puesto de trabajo, a la forma que te contactar conmigo es a través de mi correo electrónico francicocorcho.gmail.com si me contratan tendrán un empleado muy trabajador y excelente.